Con ustedes, en este escenario del King Socorro, el grupo, el de tres todos, ok, una, dos, tres, ¡Solta Nuevo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 2, 1. ¡Solta Nuevo! ¡Solta Nuevo! ¡Y yo soy Karen! ¡Y yo soy Ana! ¡Y yo soy Brian! Y sin saber que en contra el buen kill que me ha destinado en que crezco que tu crezco una ilusión serida. ¡Y yo soy Karen! 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 ¡Y yo soy Karen!